Por suerte para ti, mi turno está por terminar. Lo único que falta en este turno es llamar a otro monstruo al campo. Sacrifico al caballero reina, al caballero Jack y al caballero rey. ¿Está? Claro que sí. Poderoso protector del sol y del cielo, te suplico que escuches mi llamado. El antiguo coro, lo conoce. Por favor, transfórmate en un rayo de luz y dame la victoria en este duelo. Te lo imploro. Ilumina nuestro humilde juego. Pero antes, diré tu nombre. ¡Dragón alado de Ra! ¡Contemplen al tercer dios egipcio! ¿Y ahora qué hará Yugi? ¡Yugi, ahora comenzará la verdadera prueba! ¡Continúa!